Las afectaciones que dejó la tormenta tropical Zara durante su paso en el país pusieron en evidencia la vulnerabilidad de Honduras ante la amenaza de fenómenos climatológicos. Según el informe mundial del último año, Honduras se encuentra entre los 30 países con los índices de riesgo más alto por desastres naturales. En los últimos 50 años nos han afectado 85 eventos denominados desastres, por definición, de los cuales 75 han sido relacionados con la parte hidrológica, meteorológica y climática. Para que tengan una idea, todos estos 85 fenómenos nos han hecho retroceder prácticamente un siglo en términos de desarrollo. Entonces yo creo que es momento que de una vez por todas avancemos de las estrategias de reacción a estrategias realmente de prevención. Según ingenieros forestales, la ubicación geográfica del país ha erosionado que esos factores ambientales incidan en el riesgo de desastres. Sin embargo, señalan es necesario que desde la institucionalidad se ejecuten todos los mecanismos para mitigar el impacto. La verdad que hemos estado a veces en el país más vulnerable, el número uno, a veces en el número tres, a veces en el número diez. Pero digamos lo que nos claramente nos dan las estadísticas que nosotros somos un país altamente vulnerable. Pues una por nuestra ubicación geográfica, tenemos dos mares y nosotros estamos en medio. Pero por el otro lado, nuestro comportamiento que hemos tenido y cuando se dan estos eventos extremos, salir, como se llama, para apoyar a la población. Pero más que todo también estas actividades de planificación a corto, mediano y largo plazo, para que se ejecuten necesitamos presupuesto. Según informes internacionales, el país tiene un riesgo del 16.79 con una vulnerabilidad del 31.95 en comparación con otros países de la región. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata.